Estamos de la mañana ya con 20 minutos, me da muchísimo gusto que continúe con nosotros y bueno, le anunciamos hace un momento, tenemos el día de hoy la participación especial del candidato a la presidencia municipal de SILAO, el licenciado Alejandro Peña Gallo. Justo estamos ya a mitad de campañas electorales por las alcaldías, por las diputaciones federales y bueno, un poquito retrasados por los cambios que realizó el Instituto Electoral en el tema de las diputaciones locales, pero lo que nos trae el día de hoy es justo conocer estas propuestas que realizan los candidatos, en este caso el licenciado Alejandro Peña Gallo y que bueno, es importante que usted conozca porque debe emitir un voto con decisión, un voto razonado, un voto con reflexión y sobre todo pues que tenga un compromiso con generar cambios en nuestros municipios. Licenciado, muy buenos días, agradecida que esté con nosotros de esta mañana. Carla, buenos días, agradezco mucho la invitación para poderte saludar a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, es importante, decíamos que la gente conozca estas propuestas que realizan y bueno, platícanos a grandes rasgos cuáles son estos puntos con los que quieres convencer a la ciudadanía, pretendes convencer a la ciudadanía para que te otorgue el próximo 6 de junio su voto. Estamos trabajando con ocho ejes, ocho ejes materialmente muy cumplibles. Sabemos que la ciudadanía hoy quiere propuestas, SILAO merece propuestas, porque están cansados de promesas que no son posibles de realizar. Al final del día para eso nosotros presentamos otros ocho ejes para trabajar como propuesta en la administración. Principalmente es el fortalecimiento de la seguridad pública en SILAO, a través de policías mejor y mayor capacitados, en donde ellos tengan un trato digno a la ciudadanía, que cuenten con el equipo necesario para poder tener alguna intervención. Esto lo haremos a través del compromiso que firmamos el primer día de mi campaña, donde vamos a reducir el sueldo del presidente municipal y de los integrantes del ayuntamiento, así como la disminución del combustible que tienen designado para ellos. No utilizaremos equipo de telefonía ni equipo de cómputo del municipio. Con esto tendremos un ahorro de 22 millones de pesos. Y así será como estaremos fortaleciendo esta estrategia, fortaleciendo la corporación de seguridad para recuperar la tranquilidad de la ciudadanía. Apostaríamos mucho al desarrollo social. Los grupos vulnerables, me refiero a las madres solteras y a los adultos mayores, donde les garanticemos una economía estable y sobre todo a los adultos, un desarrollo en plenitud. Muy importante es recalcar que vamos a generar un Consejo de Participación Ciudadana, porque es la manera en que podemos integrar a la sociedad a la toma de decisiones en la administración pública. ¿Existe el día de hoy participación de la ciudadanía? En SILAO no existe como tal. Aún estamos muy retrasados, estamos en pañales en ese sentido. Vamos a ser peoneros para que la ciudadanía participe, pero sobre todo que sean nuestros vigilantes, que ellos sean quienes les den seguimiento a las propuestas, a los buenos proyectos, para que den continuidad. Será un Consejo que será de manera permanente, no solamente por un trienio. Y lo integraremos con la sociedad civil organizada. Y bueno, ¿cuáles son otros aspectos que es importante para generar cambios en nuestra sociedad? Dices la participación, pero creo que esto conlleva otros puntos que deben formar parte de una propuesta para poder llegar a una alcaldía. En el eje de educación, cultura e innovación, vamos a apostarle mucho a las becas, becas al talento deportivo. Porque en SILAO somos un gran semillero de futbolistas y de béisbolistas, incluso de boxeadores, que a mí me gustaría verlos trascender, a nivel nacional, incluso internacional. Pero lo haremos a través de estas becas, que los mejores talentos tengan un estímulo, para que ellos se puedan desarrollar. Sobre todo apostaremos también mucho a la educación aquí en SILAO. Porque hoy en día, a través de esta nueva normalidad, nuestras niñas, niños y adolescentes toman clases a distancia. A través de las plataformas digitales, y no tienen garantizado el internet. Vamos a apostarle a que las áreas de donación, las convertiremos en áreas verdes, en espacios deportivos, para poder vigilar a nuestras niñas y niños, y ahí tendrán internet. Internet gratuito, para que puedan continuar la educación, y no la abandonen. Hoy la educación en México es gratuita. Hay un rezago muy considerable en México, y en SILAO no somos la excepción. Tenemos que apostarle mucho, para que las niñas y niños continúen con la educación, y poder ser un país que avance, y no vayamos para atrás. En SILAO vamos a dar muestra de esto. ¿Más puntos, Alejandro? Yo voy a ser un presidente de a pie. Es un compromiso que he estado generando con toda la ciudadanía. Puerta por puerta lo refrendo con los ciudadanos. Y hoy lo quiero hacer por conducto de ustedes. Seré un presidente de a pie, que estará gobernando en la calle. Seguirá tocando puertas, para atender y escuchar a la ciudadanía. Pero sobre todo para resolver lo que ahí tanto hace falta. ¿Qué es lo que en concreto le hace falta al municipio de SILAO? ¿En qué nos estamos quedando cortos? Porque, bueno, sabemos todos que SILAO es uno de los municipios que más aporta a nuestro país en el tema industrial, por ejemplo, con todas estas ganancias que obtienen las empresas, todos los impuestos que se pagan, la gran cantidad de pobladores trabajadores. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿En qué nos estamos quedando cortos en el municipio? La infraestructura, sin lugar a duda. Tenemos que apostarle mucho a la gestión con el gobierno del Estado y con el gobierno federal, para poder traer esos recursos. Y aquí lo estaremos haciendo de la mano con la candidata y candidato a diputado federal por el PAN, Belén y Murillo y Jorge Romero. Que seguro estoy, el proyecto llegará a buen puerto. Y estaremos gestionando los recursos necesarios para que las obras lleguen a que SILAO. Más y mejores obras. Y, pues, bueno, entrando ya a otro tema y relacionado con los puntos que nos estás compartiendo, Alejandro, ha sido muy criticado el tema de la seguridad, no solamente ahora, sino desde hace muchos años. ¿Cómo es que podrías, con tu equipo de trabajo, si es que llegas a la alcaldía, si es que te favorece la población con el voto, ¿cómo harías para poder lograr una mejor seguridad en el municipio? Lo decía en el eje de seguridad y Estado de Derecho. Policías mejor y mayor capacitados. Prevención del delito. Fortalecimiento a la Corporación de Seguridad Pública con el equipo suficiente y necesario. Pero, sobre todo, vamos a generar mucha educación y mucha cultura a través de programas en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, en donde podamos inculcarles los valores y, sobre todo, refrendar los compromisos que ya desde casa tienen que tener adquiridos nuestras niñas, niños y adolescentes para que los puedan poner en práctica. Bueno, eso es importante. Y, pues, bueno, ¿cómo, ya muy brevemente, cómo es que tú ves este proceso ya, mitad de campañas, qué es lo más importante que puedes rescatar? La ciudadanía confía mucho en Acción Nacional, confía mucho en un servidor. No los vamos a defraudar. Vamos a estar gobernando de la mano con la ciudadanía, hombro con hombro, pero sobre todo escuchando las propuestas y llevándolas al ayuntamiento para que de esta forma se vean representadas sus ideas y, sobre todo, atendidas las necesidades. Pues, bueno, muchísimas gracias. Ya escucharon los comentarios del licenciado Alejandro Peña Gallo, quien es el candidato a la presidencia municipal de Silao por el partido Acción Nacional. Pues, fructífero el conocer estas propuestas. Y ustedes, queridos radioescuchas, quienes nos ven también a través de redes sociales, es importante, les decía al principio de esta entrevista, qué razón en su voto y que lo emitan el próximo 6 de junio, que acudan, que acudan a las urnas para tomar una decisión. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Carla. Mucho de la tarde. Gracias.